Pase mi mano y no sentía nada, abrí los ojos y ya tú no estabas Dejaste frío y la cama vacía, el lado tuyo donde tú dormías Dejaste frío y la cama vacía, el lado tuyo donde tú dormías Solo recuerdos dejaste en mi cama, tu fragancia aroma mujer Aquí en mi pecho te tengo guardada, por si algún día quisieras volver Aquí en mi pecho te tengo guardada, por si algún día quisieras volver Mi cama huele a ti, solo a ti, solo a ti Mi cama huele a ti, solo a ti, solo a ti Mi cama huele a ti, solo a ti, solo a ti Tu espacio aquí lo tengo, guardado aquí en mi pecho Si decides volver, con el mismo derecho Si decides volver, con el mismo derecho Mi cama está vacía, mi corazón muy triste Mi alma destrozada, desde que tú te fuiste Mi alma destrozada, desde que tú te fuiste Mi cama huele a ti, solo a ti, solo a ti Mi cama huele a ti, solo a ti, solo a ti Mi cama huele a ti, solo a ti, solo a ti Soy Fara, Faraón Fara, Faraón Tu espacio aquí lo tengo Guardado aquí en mi pecho Si decides volver Con el mismo derecho Mi cameta vacía Mi corazón muy triste Mi alma destrozada Desde que tu te fuiste Mi cama huele a ti Solo a ti Solo a ti Mi cama huele a ti Solo a ti Solo a ti Mi cama huele a ti Solo a ti Solo a ti Mi cama huele a ti Solo a ti Solo a ti Mi cama huele a ti Solo a ti Solo a ti Mi cama huele a ti, solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti